Los superhéroes son desde hace varios años uno de los mayores focos de atención del entretenimiento mundial, gracias en parte al impulso de las grandes superproducciones de Marvel y DC que han acercado a los personajes de las viñetas a un público mucho más amplio. El mundo del séptimo arte y el de los cómics está sobradamente servido en cuanto a contenido de superhéroes, aunque por supuesto no podemos olvidarnos de los videojuegos, un medio que ha recibido desde sus inicios numerosos títulos centrados en estos personajes dotados con poderes especiales. Obviamente no todos los videojuegos de superhéroes están a la altura de las expectativas e incluso podemos encontrar algunos que ni siquiera cumplen con los estándares mínimos de calidad, como es el caso del famoso Superman 64, aunque en Vandal nos hemos aventurado a realizar una recopilación de los que son, bajo nuestro criterio, los 20 mejores títulos de superhéroes lanzados hasta el momento. Este top abarca juegos de plataformas y géneros muy diversos, por lo que es probable que además de los que son ampliamente conocidos encontréis alguna joya oculta a la que queráis echarle el guante. ¿Listos para descubrirlos? Dentro vídeo. Si los superhéroes y los yo contra el barrio o beat'em up son lo vuestro, tal vez deberíais echarle un vistazo a Captain America and the Avengers, un clásico que cuenta con muchos años a sus espaldas, aunque aún conserva gran parte de su encanto. Estamos ante un juego con soporte para hasta 4 jugadores simultáneos y que nos invita a acabar contra las fuerzas del crimen en las mallas de superhéroes de la talla del Capitán América, Iron Man, La Visión u Ojo de Halcón. Su jugabilidad es más bien sencilla, no tiene demasiada profundidad y puede llegar a hacerse hasta repetitiva en solitario. Aunque en compañía la experiencia mejora drásticamente y sus limitaciones se nos olvidan al poco rato de estar a los mandos. La inclusión de las onomatopeyas típicas de los cómics que aparecen cada vez que golpeamos a un enemigo y los numerosos enfrentamientos contra algunos de los villanos más icónicos como el mandarín, calavera o Ultron, convierten a Captain America and the Avengers en una carta de amor para cualquiera que se considere fan de Marvel. Puede que el juego de Spider-Man desarrollado por Insomniac se haya convertido en la actualidad en el mayor referente del personaje en los videojuegos, aunque si nos remontamos a sus inicios podemos encontrar algunas joyas como este Spider-Man producido por Activision y lanzado originalmente en el año 2000. Spider-Man dejó boquiabiertos a los jugadores de la época por sus cuidados modelados en tres dimensiones, los cuales contaban con un nivel de detalle impresionante y por la impecable implementación de las habilidades típicas del trepamuros como la escalada o el balanceo entre edificios. La adición de personajes como Venom, Scorpion, Mysterio, Rino o el Doctor Octopus, así como se enfoque en la narrativa, hicieron las delicias de los fans de Peter Parker que deseaban tomar el control del superhéroe en una aventura en tres dimensiones con un presupuesto elevado. El equipo de Radical Entertainment, creadores de las dos entregas de Prototype, hizo un gran trabajo al plasmar a la perfección la furia incontrolable de Hulk en este título que permite ponernos en los pantalones de la masa para destrozar con total libertad ejércitos de tanques, soldados, robots y todo lo que se interponga en nuestro camino. Indudablemente, uno de los mayores atractivos de esta propuesta es la gran variedad de acciones que podemos hacer como Hulk, desde correr por las fachadas de los edificios hasta lanzar objetos contra nuestros enemigos. La sensación de poder que transmite es otro de sus puntos fuertes, y es que no hay ningún héroe que pueda igualar las capacidades destructivas de Hulk. Ahora bien, esta obra puede pecar de ser demasiado repetitiva a las pocas horas de juego, aunque es justo decir que a día de hoy existen pocos juegos del personaje que le puedan hacer sombra. La secuela de Prototype se lanzó en un momento en el que las aventuras de acción en mundo abierto estaban de moda, por lo que en consecuencia los estudios de desarrollo debían pensar en ideas originales y no reciclar demasiados conceptos de la competencia para llevarse un trozo del pastel. Bajo la premisa de controlar a un supersoldado con poderes especiales en una ciudad de Nueva York azotada por un peligroso brote vírico, el estudio Radical Entertainment se desmarcó con un violento título de acción centrado en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo y con un negro sentido del humor. Puede que peque de ser algo simple y genérico si nos centramos, por ejemplo, en el desarrollo de sus misiones, el cual no es demasiado original, que digamos, aunque su enfoque sangriento lo convierte en un juego de superhéroes bastante atípico. En un vídeo como este no se nos podía escapar Beautiful Joe, un beat'em up de desplazamiento lateral que combina unos vistosos combates cuerpo a cuerpo con pequeñas secciones de plataformas. Este videojuego desarrollado por Capcom es una maravilla por su dirección artística y rebosante personalidad que puede percibirse tanto en el estrafalario diseño de sus jefes finales como en el carisma de su protagonista. Lejos de ser un beat'em up de manual con las típicas habilidades básicas como las patadas y los puñetazos, este juego aportó su propio toque de frescura con la adición de tres habilidades especiales, la cámara lenta, la máxima velocidad y el zoom. Su excelente diseño de niveles, así como todos los apartados que hemos comentado hasta el momento, lo convierten en un título único en su especie, aunque cabe destacar que es sólo apto para los más valientes puesto que cuenta con secciones realmente difíciles. El éxito del primer Spider-Man del año 2000 motivó a Activision a desarrollar otro título basado en las aventuras del personaje que se puso a la venta el mismo año en el que Sam Raimi lanzó la secuela de su adaptación a la gran pantalla. Spider-Man 2, un videojuego desarrollado por Treyarch, responsables de la saga Call of Duty Black Ops, supuso una mejora sustancial con respecto a la primera entrega, mejor sistema de combate, mejor movilidad y un mundo más rico por explorar. Los videojuegos basados en películas no suelen ser de gran calidad, aunque podemos decir sin miedo a equivocarnos que Spider-Man 2 cumple como un título más que competente que permite revivir algunas de las escenas más míticas de la cinta de Sam Raimi. Además, también se atreva a incluir pequeñas variaciones en la historia y personajes que no aparecen en la película como Gata Negra, un detalle a tener en cuenta y que demuestra el esfuerzo que puso el equipo en su desarrollo. Marvel Ultimate Alliance se define como un action RPG que nos permite manejar a un buen puñado de superhéroes de la casa de las ideas desde una perspectiva cenital. En esencia, este título desarrollado por Raven Software, un estudio centrado en Call of Duty en la actualidad, se trata de un beat'em up de la vieja escuela, aunque con pequeños toques típicos de los juegos de rol que lo hacen un pelín más variado y profundo. El juego en equipo es, definitivamente, la mejor forma de disfrutar de este videojuego que no es demasiado vistoso lo gráfico, aunque ofrece mucha diversión si uno sabe a lo que va. Su amplia lista de personajes controlables, entre los que podemos encontrar a Iron Man, Capitán América, Thor, Doctor Strange, Blade, Daredevil o el motorista fantasma, entre muchos otros, hace que sea todo un regalo para los fans de los cómics. LEGO Marvel Super Heroes recopila en un mismo videojuego todo lo que podría esperar un fanacérrimo de los superhéroes creados por Stanley y de los juegos de LEGO. Acción sencilla a raudales, un gran abanico de personajes controlables, un sentido del humor blanco que es capaz de hacernos soltar alguna que otra carcajada, y una gran dosis de referencias y homenajes dirigidos a los lectores de los cómics y a los fans de las películas. Al igual que el resto de juegos de LEGO, Marvel Super Heroes no cuenta con ningún tipo de profundidad jugable, motivo por el cual puede llegar a hacerse repetitivo y está diseñado para que cualquier jugador, ya sea novato o experimentado, pueda superar sus niveles sin demasiadas complicaciones. En este sentido, se podría decir que hace de la simpleza su mayor virtud, algo que puede no ser del gusto de todos, aunque si vais con la mentalidad adecuada es imposible no disfrutar manejando a personajes tan icónicos como Thor, Spiderman, Lobezno o Hulk, entre muchos otros. Vamos con el que es, bajo nuestro juicio, uno de los títulos de superhéroes más injustamente olvidados, The Wonderful 101, un juego desarrollado originalmente por Platinum Games con un exclusivo para Nintendo Wii U que fue lanzado casi 7 años después con una remasterización para varios sistemas que no acabo de vender del todo bien. El equipo de desarrollo comandado por Hideki Kamiya nos cautivó con un hack and slash atípico que invitaba a los jugadores a controlar a varias unidades de superhéroes a la vez. A nivel de concepto, la idea es asombrosa, aunque la experiencia no se libra de algunas asperezas que hacen que pueda ser algo frustrante para algunos, como por ejemplo el abuso de situaciones de ensayo y error o un complejo sistema de combate que va ligado a una curva de dificultad que exige mucha paciencia por parte del jugador. Pese a estos detalles, The Wonderful 101 tiene una estética única y cuidada hasta el más mínimo detalle, una banda sonora con varios temas vocales que son todo un placer para nuestros oídos y un tono gamberro irresistible. Puede que su secuela sea mejor en todos los sentidos, aunque sería injusto no reconocer los méritos de Injustice Gods Among Us a la hora de trasladar con bastante acierto el universo de DC al terreno de los fighting games en dos dimensiones. Esta primera entrega nos permitió manejar a un total de 24 héroes y villanos, cada uno de ellos con sus habilidades especiales, particularidades y combos únicos. Su mayor problema, indudablemente, el desequilibrio de algunos personajes. La diferencia de poder entre varios luchadores como, por ejemplo, Superman y Harley Quinn, aunque entendible si nos agarramos a la lógica, podía desencadenar derrotas injustas en el juego competitivo. Aun con todo, si hacemos la vista gorda y evitamos fijarnos demasiado en este detalle, Injustice Gods Among Us se trata de un juego de lucha más que competente y que merece ser probado por los fans de DC. Ultimate Marvel vs. Capcom 2 es la versión definitiva del juego de lucha en 2D lanzado originalmente para PS3 y Xbox 360, que nos plantea un increíble crossover entre algunos de los personajes de las franquicias más queridas de la compañía japonesa y los superhéroes del universo de Marvel Comics. Hemos incluido esta edición posterior, y no la original, puesto que se introdujeron numerosos ajustes de equilibrio para mejorar la experiencia de los combates, además de 12 nuevos luchadores, entre los que podíamos encontrar a Nemesis de Resident Evil, Vergil de Devil May Cry 3, Rocket Raccoon de Guardianes de la Galaxia o Motorista Fantasma, entre otros. La decisión que tomó Capcom de lanzar esta reedición tan solo 9 meses después de la versión original, generó comentarios muy negativos por parte de los que compraron el juego en PS3 o Xbox 360. Aunque si aparcamos a un lado las polémicas y nos ceñimos al producto en sí, es imposible no destacar sus virtudes. Puede que se quedase un par de peldaños por debajo de su predecesor, aunque su gran oferta de contenidos tanto de luchadores como de escenarios, así como su adictiva propuesta de combates de 3 contra 3, lo convierten en un juego de lucha muy sólido y recomendable. Infamous Second Son fue el debut de la saga exclusiva de PS3 desarrollada por Sucker Punch, creadores de Sly Cooper y Ghost of Tsushima en PS4. Junto a otros títulos de estudios first party como Killzone Shadow Fall de guerrilla, Second Son sirvió como una demostración de las bondades técnicas de PS4 gracias a su impresionante sistema de partículas, una iluminación que dejaba estampas muy bellas de la ciudad de Seattle y una jugabilidad fluida y sin tirones. Sin embargo, pese a que podría tratarse de la mejor entrega de la saga en cuanto a contenidos y apartado visual, Second Son pega de ser demasiado continuista y de aportar más bien poco a la fórmula más allá de algunos poderes visualmente llamativos, aunque a nivel práctico no muy diferentes de lo que habíamos visto hasta el momento. Aun con todo, no se puede negar que es un título francamente divertido y casi imprescindible si queréis disfrutar de una historia de superhéroes un poco fuera de lo común. Siguiendo la brillante estela marcada por la primera entrega, Injustice 2 se estableció como uno de los mayores referentes del género de lucha cuando se puso a la venta allá por 2017. Esta secuela se podría definir como un más y mejor de manual, con todo lo bueno y lo malo que ello conlleva. Malo porque la base jugable no deja de ser la misma que la del anterior, pero bueno, ya que ésta se potencia hasta las últimas consecuencias. Injustice 2 cuenta con un elenco de luchadores más que suficiente, entre los que se incluyen Batman, Superman, Green Lantern o Cyborg, además de algunos de los supervillanos más reconocibles de DC como Joker, Harley Quinn, Darkseid o Manta Negra. El envoltorio visual del juego, así como su impecable apartado sonoro, sus múltiples opciones de personalización y modos de juego, lo convierten en un auténtico imprescindible para cualquier amante de DC. Con Marvel vs Capcom 2 nos encontramos ante un videojuego de lucha en dos dimensiones de corte arcade con una pulidísima jugabilidad que nos invita a aprender diferentes combos y que cuenta con un plantel de superhéroes bastante generoso. No solo se trata de uno de los mejores títulos de lucha y superhéroes de todos los tiempos por ser adictivo como poco, sino también por su revolucionario sistema de equipos de 3 luchadores contra 3, el cual aportó a la experiencia una nueva capa de profundidad. Su sistema de combate nos ofrece un abanico de posibilidades y estrategias prácticamente infinito de cara a abordar los enfrentamientos. En este sentido el juego responde igualmente bien tanto si luchamos a ras de suelo como si preferimos intercambiar mamporros contra nuestros enemigos en el aire, aunque cabe destacar que fomenta muchísimo la realización de combos aéreos. Si a esto le sumamos una curva de aprendizaje muy satisfactoria y una oferta de contenidos intachable, no os es imposible no recomendaroslo. Tras el fracaso que supuso Marvel's Avengers de Square Enix, los fans de Marvel no las tenían todas consigo con Marvel's Guardians of the Galaxy. Eidos Monreal, uno de los estudios que participó en el desarrollo del juego de los Vengadores, volvió a la carga en solitario para desarrollar esta aventura de acción con un fuerte componente narrativo protagonizada por el grupo más diverso y carismático de la casa de las ideas. A pesar de que arrastró ciertos errores heredados del juego de Avengers, este sobresalió gracias al innegable carisma de Star-Lord y compañía, así como su divertido sentido del humor, diálogos hilarantes y sorprendentemente cuidada historia principal. Si no lo hemos colocado unos cuantos puestos por encima en este reportaje es porque su sistema de combate, a pesar de ser bastante divertido, es demasiado simple y no tiene demasiadas opciones. Por otro lado, ciertos niveles de plataformas y puzles no están tan bien resueltos como cabría esperar, aunque podemos decir sin miedo a equivocarnos que su banda sonora es, sin lugar a dudas, de lo mejorcito que puede ofrecer. La aventura independiente protagonizada por Miles Morales no brilló con tanta luz propia como la de Peter Parker, aunque no por ello deberíamos considerarla como una obra menor. Que no se malinterprete, Marvel's Spider-Man Miles Morales es un gran videojuego por su espectáculo visual, las divertidísimas mecánicas heredadas del juego anterior y el desbordante carisma de Miles, que encarga sin ningún tipo de problema el peso de ser el protagonista principal de su propio juego. Lo mejor que podemos decir de Miles Morales es que como spin-off cumple sobradamente con su función de contar una historia complementaria que sirve para llenar el terreno de cara a la futura secuela. A pesar de que los combates no presentan novedades de peso, estos son igual de disfrutables y dinámicos que la entrega previa, mientras que balancearse entre los edificios a una velocidad vertiginosa es igualmente asombroso. El cierre de la trilogía de la saga Batman Arkham nos dejó sin palabras gracias a uno de los finales más crudos y a la vez satisfactorios que hemos tenido el placer de disfrutar en un videojuego. No por nada se convirtió instantáneamente en uno de los mejores juegos que se publicaron en su año, aunque hay que decir que no fue especialmente revolucionario con respecto a Batman Arkham City. Sin embargo, nos encontramos ante un título de indudable calidad que no solo concluye de manera magistral la historia que empezó en Arkham Asylum, sino que regala a los fans un viaje verdaderamente emocionante y cargado de sorpresas, demostrando un cariño, mimo y atención al detalle por el material original como pocas veces hemos visto en otras obras. A pesar de que no supuso un avance notable a nivel jugable, Arkham Knight se las ingenió para pulir el ya de por sí estupendo sistema de combate cuerpo a cuerpo e introdujo algunas adiciones muy bienvenidas como el Batmobile. El primer videojuego del trepamuros desarrollado por Insomniac tampoco podía faltar a la cita de los mejores videojuegos de superhéroes, y es que estamos hablando de uno de los títulos visualmente más llamativos que podemos encontrar en el catálogo de PS4 y PS5, y que además cuenta con una recreación moderna de Nueva York, rebosante de vida y repleta de detalles. También destaca su cuidado sistema de combate, el cual combina los ataques cuerpo a cuerpo al estilo de Batman Arkham con un completo y variado árbol de habilidades que nos permiten realizar todo tipo de movimientos típicos del lanzaredes. Naturalmente, tampoco podemos olvidarnos del que es, indiscutiblemente, uno de sus puntos más fuertes, los personajes y la historia que los rodea. Marvel's Spider-Man nos invita a experimentar los dramas de un Peter Parker bastante curtido que tiene que enfrentarse a un enorme grupo de villanos a la vez que gestiona la complicada relación que tiene con sus seres queridos. En definitiva, este juego es actualmente la experiencia de Spider-Man más redonda de los videojuegos y no podemos esperar para conocer más detalles sobre su secuela, la cual contará con Venom, uno de los villanos más icónicos de Parker, como uno de sus principales atractivos. ¿Qué podemos decir que no se haya dicho ya del que es uno de los mejores videojuegos no solo de superhéroes, sino de la generación entera de PlayStation 3 y Xbox 360? Batman Arkham City aúna en un mismo título todo lo que cabría esperar de una buena adaptación de las historias del murciélago de Gotham City, una ambientación impecable con un pequeño toque oscuro y de fantasía y una historia a la altura de sus personajes. La mayor pega que le podemos poner a Arkham City es que no reinventa la fórmula de su predecesor, aunque potencia todo lo que funcionó en aquella primera obra, incluyendo por supuesto su sistema de combate, sus ingeniosos puzles y el componente de exploración. En resumidas cuentas, nos encontramos ante un juego imprescindible para cualquier amante de los títulos de acción y sobre todo para cualquiera que se sienta mínimamente atraído por el personaje. Su cuidada narrativa, los constantes paralelismos y referencias con las tramas de las viñetas y la indescriptible sensación de manejar a Batman son una excusa más que justificada para echarle el guante. Si bien Arkham City triunfó en su objetivo de elevar a un nuevo nivel de calidad todo lo que planteó Batman Arkham Asylum, debemos agradecerle a este último las buenas bases que estableció para la franquicia en su conjunto, tanto a nivel jugable como a nivel narrativo. Rocksteady realizó un trabajo excepcional a la hora de trasladar al primer videojuego de la saga Arkham dos de los personajes más icónicos de la cultura popular. El murciélago protector cuenta en este título y en muchas otras adaptaciones con una faceta detectivesca que le viene como anillo al dedo, mientras que la risa desquiciada y la locura del príncipe payaso del crimen están perfectamente representadas. Mención especial merece el impecable diseño de niveles, el cual nos invita a explorar a fondo diferentes áreas pintorescas del asilo de Arkham e incluso volver sobre nuestros propios pasos para progresar en ciertas investigaciones. Por supuesto, tampoco podemos dejar de reivindicar su intachable implementación de rompecabezas y desafíos opcionales, los cuales conforman junto a las misiones principales una aventura duradera y repleta de contenidos. Y hasta aquí llega este recorrido de nuestros 20 videojuegos de superhéroes preferidos. ¿Creéis que nos hemos dejado algún juego en el tintero? ¿Estáis de acuerdo con el ranking o cambiaríais alguna posición? ¿Cuál es el videojuego de superhéroes que más esperáis de cara al futuro? No dudéis en compartir vuestros pensamientos en la caja de comentarios.